Es tan difícil, extrañarte y tenerte que esperar Las horas pasan y mis ojos no se cansan de buscar Como quisiera que volvieras y amarrarte el corazón No sufriría este dolor Todos los días pido al cielo que regreses por favor Y no sentires de temblor Tantos recuerdos me golpean y no te puedo abrazar Y por las noches yo te sueño y tu cara delirá Como quisiera que volvieras y amarrarte el corazón No sufriría este dolor Todos los días pido al cielo que regreses por favor Y no sentires de temblor No sufriría este dolor Como quisiera que volvieras y amarrarte el corazón No sufriría este dolor Todos los días pido al cielo que regreses por favor Y no sentires de temblor 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 Ah... Y no sentires de temblor